Ignacio Cantos, director de Inversiones de Atlas Capital. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. Vuelven a surgir informaciones sobre un posible rescate de la Unión Europea a Portugal. ¿Hasta qué punto pueden ser realistas estas informaciones o son alarmistas? Y en el caso de que suceda, ¿cómo afectaría a España? Bueno, vamos a ver. Lo que está sucediendo es que la primera riesgo a la que está cotizando Portugal, probablemente que ya son casi 430 puntos básicos esta mañana, hace que los tipos a los que se tiene que financiar, y que precisamente esta semana tiene subasta de bonos en Portugal el próximo miércoles, pues sea demasiado alto. Entonces es verdad que si la prima se mantiene en estos niveles mucho tiempo, es probable que tenga que acabar acudiendo al rescate. También es verdad que el problema de Portugal es distinto a lo que han sido. El de Irlanda era un problema en deudamiento del sistema bancario, y sin embargo el problema de Grecia era un problema más de déficit y de haber falseado las cifras que ha distinto. El problema de Portugal es un nuevo crecimiento durante muchos años que hace que la economía se haya ido endeudando poco a poco, pero sin embargo sus bancos no van mal, y tiene problemas relativamente distintos. Pero es verdad que el nivel de primer riesgo actual de diferencial es relativamente insostenible si sigue así un tiempo importante. Y en cuanto a lo de España, siempre se habla de contagio, de que en el caso de que Portugal necesite un rescate, puede que el siguiente sea España. ¿Cómo valoráis esto? Bueno, ahí hay dos puntos. Primero, la dependencia o la implicación de España con Portugal, obviamente, simplemente por proximidad y por vecindad, es bastante mayor de lo que era con Irlanda o con la propia Grecia. Nuestros bancos, los dos grandes, están presentes en Portugal, con una cuota relativamente razonable, incluso el Popular y otros de los bancos, casi sus operaciones internacionales, están en el país vecino, con lo cual nuestra implicación económica es mucho mayor que con otros países, con lo cual nos podríamos ver relativamente más afectados. El contagio, hombre, pues si vemos las primas de riesgo, la siguiente más elevada en diferencial es la española. Es verdad que, por ejemplo, el mayor incremento está siendo la prima belga, que podría ser otro de esos países pequeños. Bueno, esto al final, probablemente, el Banco Central Europeo será el que tenga que tomar alguna medida, como, por ejemplo, hacer compras de deuda más agresivas de lo que ha hecho hasta ahora. Y en el caso español, también ha subido la prima de riesgo. ¿Efectos prácticos? ¿Esto cómo afecta a la economía española? Bueno, efectos prácticos es que el próximo jueves hay subasta en España de bonos y obligaciones y esta subida, que esta semana ha sido prácticamente de 40 puntos básicos, hace que los precios que va a tener que pagar el Tesoro Español para colocar esos bonos sean entre 30 y 40 puntos básicos superiores, lo cual hace que la carga de la deuda acabe siendo mayor. Esto es el efecto práctico que tiene. Mira, y una última pregunta, la semana pasada sí que vimos cierta volatilidad en los mercados, la Bolsa Española estaba a la baja, ¿sigue siendo un caldo de cultivo para especuladores o sea debido a otras causas? Bueno, vamos a ver, el peso del sector financiero en la Bolsa Española, teniendo BBV, Santander y el resto de los bancos, es muy importante. Lógicamente, estos incrementos de prima de riesgo también hacen que los bancos, cuando tienen que financiarse, se tengan que financiar a tipos más altos. Esto, unido a un año probablemente difícil en general, pues está haciendo que la presión sobre todo lo que es el sector financiero esté arrastrando un poco a todos los valores. Y además, digamos, lo que es la imagen de España, pues está haciendo que los inversores internacionales, incluso con empresas muy reputadas como la Inditex o Telefónica, pues también estén reduciendo posiciones. Y esto se está arrastrando un poquito a la Bolsa Española, que ya está en menos cinco en el año, cuando el resto de bolsas está prácticamente plano, no son positivos. Es decir, que seguimos con falta de confianza todavía para invertir en España. Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que es verdad que hay cierto proceso de especulación un poco contra España, porque las medidas tomadas yo creo que van en la buena dirección, pero hay que dejar tiempo para que funcionen. Entonces, se está llevando un poco al límite y eso efectivamente está haciendo más presión para que se tomen nuevas medidas. Yo espero que lo que salga del tema de pensiones pueda tranquilizar a los mercados, pero es verdad que para esas medidas, pues que nos quedan todavía tres semanas. Y desde luego, en el caso de las pensiones, tú mismo la has nombrado, una huelga general supongo que no afectaría nada bien a la confianza de los mercados. Bueno, mira, en Francia han vivido siete huelgas generales y no le ha afectado al mercado. Al final, la posición de los sindicatos no importa tanto como que las medidas vayan en la dirección correcta. Los sindicatos tienen que estar en eso, probablemente en contra de esas medidas de ampliación de la edad laboral o ampliación del periodo de cálculo, pero no afectaría la huelga en sí, no afectaría más que lo que pueda afectar al propio coste al país en PIB de un día que hay mucha menor actividad. Bueno, listo.